¿Qué conclusiones podemos sacar de este fenómeno? Si la velocidad no varía, eso significa que como la energía cinética es un medio de la masa por V cuadrado, esto tampoco varía. Es decir, que la energía cinética permanece constante. ¿Y de aquí qué podemos concluir? Como la variación de energía cinética es igual al trabajo neto y la energía se mantiene constante. La variación de energía es cero. Esta es cero. Entonces el trabajo neto es cero. Y si el trabajo neto es cero, ¿qué podemos decir acerca de otras características del movimiento? Como sabemos que el trabajo neto es fuerza neta multiplicada escalarmente por el desplazamiento. Y este es un producto escalar. Nos queda la magnitud de la fuerza neta por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Como la componente perpendicular de la fuerza neta no trabaja, podemos decir que el ángulo es de cero grados. Y entonces el coseno es uno. Y solo nos quedaría fuerza neta por desplazamiento. El desplazamiento no es cero, puesto que la velocidad permanece constante, el objeto se mueve. Entonces el desplazamiento va a ser V multiplicado por delta T. Y esto no es cero, puesto que la velocidad es constante y el delta T tampoco vale cero. Pero, ¿qué queda nada más? Que la fuerza neta obligatoriamente debe ser cero. La fuerza neta debe ser cero. Y como sabemos que la fuerza neta es masa por aceleración, obligatoriamente la aceleración es cero. Cosa que ya sabíamos desde el inicio, porque la velocidad es constante. Todo eso se puede decir cuando hablamos de una masa puntual que tiene una velocidad que no varía. Ese como ejemplo uno.